Este nuevo encuentro de artesanos en la Villa 25, más precisamente en Villa Bonita, es un trabajo que ha realizado arduamente durante todo el año Marcelo Basualto, junto a la gente de Villa Bonita y posteriormente trabajando en conjunto con el municipio. Este viernes 16 comienza, va a ser la apertura y a partir de ahí, tanto 16, 17, 18 y 19, viernes, sábado, domingo y lunes, feriado, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche van a haber actividades culturales, es un encuentro de centenares de artesanos de todo el país que vienen aquí a la Villa y promediando la tarde van a haber artistas sanrafaelinos acompañando a todos los artesanos y a todo el público que va a estar allí asistiendo, va a estar el grupo Equilibristas, va a estar Fede Toledo, van a estar Los Cardón, van a haber artistas invitados, así que bueno, invitar a todos a San Rafael a participar, es un encuentro que convoca muchísima gente y que está buenísimo que suceda, así que bueno, invitarlos a toda la comunidad sanrafelina, a todos los vecinos a acercarse a la Villa este fin de semana largo a este encuentro de artesanos. El encuentro comienza el día viernes a partir de las 15 horas, ahí va a ser la presentación de la feria de todos los artesanos y cerramos esa noche con un número bastante importante, está Willy Kruk y los Funky Torino, nos van a acompañar esa noche y el resto de los días el encuentro se desarrolla desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay muchísimos artesanos que nos están visitando, por suerte más que el año anterior, vienen de muchos lugares del país a traer su artesanía y a mostrarnos a nosotros lo que hacen. Durante todo el día tenemos actividades culturales con gente de acá, de San Rafael, que se ha aprendido y que tiene ganas de mostrar lo que hace y ahí también generamos un espacio para eso. Así es que durante todo el día, como les decía, van a ver ese tipo de actividades conjunto a la muestra de artesanías. El día viernes, para la actuación de Willy Kruk, va a estar precedido por Danny Vincent y Guillermo Fajardo, van a estar haciendo la previa a este encuentro. Y la entrada de ese día, las anticipadas están en 250 pesos. El resto de los días, la entrada cuesta 25 pesos y a pesar de esa entrada estamos pidiendo una colaboración con una caja de leche, quien quiera, porque de esa manera estamos ayudando también a algunos comedores y merenderos, tanto de la villa como de otras zonas de San Rafael. ¡Gracias!